¡Aguante el favote! Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero noche y día No ha querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu miel Y de todo Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven aquí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Me quedé Te quiero, vida mía Te quiero noche y día No ha querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven aquí, abrázame Ven aquí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero te quiero y hasta el fin te querré.